Bien amigos televidentes y ahora continuamos con el segmento de recomendaciones médicas y tenemos como invitada a la doctora Kate Castro Ñurinda, ella es especialista en medicina interna y vamos a hablar sobre síndrome de colon irritable. Buenos días doctora. Muchas gracias doctor por la invitación, es un placer estar aquí en la revista. Bienvenida y para que la población sepa, el síndrome del colon irritable es una patología digestiva muy frecuente en nuestro medio, inciden un sinnúmero de factores de riesgo que la doctora nos lo va a explicar. Existen también criterios diagnósticos que es muy importante que la población sepa de que no todo dolor abdominal asociado a alteración del hábito defecatorio es colon irritable. Tenemos que tomar en cuenta el periodo en que persisten esos síntomas. Doctora, para iniciar me gustaría que nos definiera qué es colon irritable. Sí doctor, el síndrome de colon irritable o incluso está mal manejado ese término, más que todo es un síndrome del intestino, está asociado más que todo a dos desencadenantes, tanto el intestino grueso como el intestino delgado y este es un trastorno funcional crónico recurrente que los pacientes presentan y el cual está relacionado con múltiples sintomatologías. Existen algunos cambios o algunos factores a nivel orgánico que van a provocar la sintomatología, ¿cuáles son esos cambios? En sí, factores precipitantes aún no se conoce muy bien la causa, sin embargo, existen diversas causas que pueden estar relacionadas, por ejemplo, una hipersensibilidad a nivel visceral, el trastorno de la motilidad del colon o del intestino, factores psicológicos que incluso son uno de los mayores desencadenantes hoy en día y pueden ser incluso posinfecciosos o inflamatorios. Y con respecto a la sintomatología quisiera que hagamos énfasis en los dos síntomas cardinales de la patología, el dolor o lo que refiere a la gente como molestia abdominal, me gustaría que nos dijera las características y también las alteraciones a nivel defecatorio. Ok, los síntomas de los pacientes que presentan es una inflamación del colon, se caracteriza por un dolor tipo cólico que lo conocemos nosotros, es un dolor que va, viene y en ocasiones puede ser migratorio, no solamente localizado específicamente en una zona, puede estar asociado a hinchazón, distensión, bastante flatulencia e incluso como lo había mencionado antes, cambio en la frecuencia de las evacuaciones y en las deposiciones. Sabemos que hoy en día el estrés en nuestro medio pues estaba a la orden del día, doctora, y nos gustaría saber cómo influye el estrés como un factor agravante en la agudización del síndrome del intestino irritable. Así es, el estrés hoy en día es uno de los factores muy importantes para esta enfermedad. Se conoce que el estrés libera ciertas hormonas como catecolaminas y cortisol que son las responsables incluso que al liberarse en el sistema digestivo provocan bastantes alteraciones e incluso es una de las principales causas de que los pacientes empeoren. Se ha evidenciado que incluso a pesar de que estén con un tratamiento específico, si no se maneja en sí el estrés, no va a haber una mejoría de esta enfermedad. Según la estadística, doctora, hablan de que el síndrome del colon irritable o del intestino irritable es uno de los principales motivos de consulta de patologías digestivas, entre un 16 a un 25% en la emergencia. Una vez que el paciente tiene agudización de esos síntomas, ¿qué factores influyen en que ocurra esto? Porque hay pacientes que me dicen, estoy tomando mi tratamiento pero continúo con los síntomas y ocasionalmente se me agudizan. Sí, existen bastantes factores que influyen mucho en que los pacientes, a pesar de que estén con tratamiento, no alivian. En eso incluyen mucho la dieta. La alimentación, llevar una dieta a balancear es muy importante. Hoy en día la mayoría de las personas por el trabajo, por las cosas del hogar, no acostumbramos a tener unos adecuados hábitos alimenticios, incluso llevar una dieta o comer en los mismos horarios y a veces incluso no comemos. Entonces todo esto lleva a un trastorno funcional y eso crea que los síntomas se empeoren. Además, los tipos de alimentos. En esta enfermedad está prohibido el consumo de cafeína, de té, bebidas carbonatadas, incluso chile o alimentos que empeoran. Si sabemos que, por ejemplo, consumir algo que nos empeore los síntomas y lo seguimos comiendo, entonces eso empeora la sintomatología y no hay una mejoría. Entonces debemos evitar algo que nos va a empeorar. Es importante que también los amigos televidentes sepan que incluso muchas veces con solo el consumo de fibra mejora la sintomatología, pero no es el tratamiento determinante para la cura del síndrome del colon irritable. Y existen también muchas incógnitas de la población. ¿El síndrome se cura? El síndrome no. Es una enfermedad que no se cura. Simplemente solo se trata. E incluso, como había mencionado, es crónica recurrente, solo se maneja y se da tratamiento sintomático. El éxito del buen diagnóstico, doctora, se basa en una historia clínica bastante exhaustiva y en un examen físico, pues, acorde al motivo de consulta. También es importante que la población sepa de que, por ejemplo, doctora, hay medicamentos en los que se asocia un sedante. ¿Es efectivo el uso de sedantes en el síndrome del colon irritable? Sedantes en sí no, pero sí los antidepresivos tricíclicos. Ellos se han evidenciado que disminuyen bastante los síntomas, incluso en aquellos pacientes que está relacionado mucho los trastornos depresivos y la ansiedad. ¿Y respecto a los medios diagnósticos, cuáles son los principales que nosotros empleamos para hacer un buen diagnóstico? No existe en sí un medio diagnóstico, doctor, para esta enfermedad. Más que todo, como lo había mencionado, la relación médico-paciente al inicio de las preguntas, el abordaje médico, de la sintomatología, esto es muy importante para llegar a hacer un diagnóstico. Pero sí existen criterios diagnósticos, como nosotros tomamos en cuenta los criterios de ROMA 4, en el cual menciona que el paciente o la persona debe tener dolor abdominal por lo menos una vez al mes en los últimos tres meses. Y que esto ha venido asociándose a dos de los siguientes, como mejoría del dolor a las evacuaciones y cambio en la frecuencia y en las deposiciones a nivel de la S. Esos son nosotros los criterios que tomamos en cuenta para hacer un diagnóstico. Pero sí, un examen específico para esto no existe. Esto es importante que la población lo tenga muy en cuenta, doctora, porque es común que todo dolor abdominal, la gente quiere hacerse un ultrasonido abdominal y piensan que es uno de los medios diagnósticos. Se les explica que no, que lo único que va a revelar es abundante gase intestinal, que nos puede dar una pauta para historiar mejor al paciente. Y con respecto a la rectosismoidoscopia, doctora, porque también la gente pregunta. Así es, la rectosismoidoscopia está indicada en pacientes que tienen criterios de gravedad o factores de mal pronóstico. Por ejemplo, tomamos en cuenta que hay pacientes del sexo masculino que son mayores de 55 años, que incluso se ha venido tratando por mucho tiempo con diferentes tratamientos para esto y no mejoran. Y que aparte de eso, presentan heces a nivel de sangre, a nivel de la hece. Y esto es un dato de alarma muy importante. Pérdida de peso también. Al hacer un examen, una biometría, vemos anemia. Y esto es un dato que nos evidencia. Un síndrome de colon irritable jamás va a presentar anemia o pérdida de peso o sangre en la hece. Entonces, es como una pauta para nosotros poder realizar una rectosismoidoscopia. No todo paciente con colon irritable le tenemos que hacer una colonoscopía. Y con respecto a los síntomas, son bastante comunes en las patologías digestivas, el dolor, la distensión abdominal. ¿De qué otras patologías podría tratarse un cuadro clínico similar? El diagnóstico diferencial de este enfermo es amplia. Es amplia con el simple hecho de que es un dolor abdominal que es migratorio. En una ocasión puede estar en el cuadrante superior derecho o debajo de la costilla derecha y podemos simular una colelitiasis, cálculos en la vesícula. O simplemente puede estar debajo a nivel pélvico e incluso podemos descartar unas causas ginecológicas en el caso de las mujeres. Entonces, en sí es muy amplio. Para eso, como le había mencionado, la relación médico-paciente al momento de la entrevista es muy clave para poder determinar y aparte el examen físico. Y los criterios de Roma, como le mencioné, que eso es lo pauta para nosotros poder hacer un buen diagnóstico. Es algo bien importante lo que acabas de mencionar, doctora, porque hay pacientes que tenemos que son un poco difíciles en cuanto a aceptar algún diagnóstico. Y hoy en día revisan internet y ya ellos creen lo que quieren creer y al médico lo dejan ahí en tela de duda. Y respecto a las bases del tratamiento, además de la alimentación balanceada, doctora, ¿qué más recomiendas? Sí, el tratamiento es amplio. Están los antiespasmódicos, en el caso de pacientes que cursan con cuadro de estreñimiento. Están los laxantes, incluso como mencionaba, la fibra. Se ha dicho que una de las fibras muy importantes para manejar esto es el psyllium plántico, que es como una fibra muy importante para mejorarlo del tránsito intestinal. Sin embargo, en sí no solamente consumir esto, va a aliviar totalmente los síntomas. Nos vamos a basar de acuerdo a la causa. Incluso se puede dar tratamiento, como le dije, antidepresivos tricíclicos, si está relacionado mucho a la depresión o la ansiedad. El tratamiento es muy amplio y eso va a ir encaminado a la causa en sí que nosotros sospechemos. Según la literatura, las edades más afectadas son los adultos jóvenes. Y se habla de que ya a partir de los 65 años hasta los 90, 93 años, ya la incidencia empieza a disminuir. Y sabemos que en muchas patologías es lo contrario. A mayor edad, mayor descompensación. Entonces, ¿en qué se basa esa disminución de la incidencia en los ancianos? Eso más que todo se basa igual con la alimentación. La alimentación es clave. Como le había dicho, la mayoría de los jóvenes presentan unos hábitos alimenticios muy malos. Y eso influye además por el estrés del trabajo, el hogar y muchas cosas influyen bastante. La relación incluso de las personas, de las mujeres en varones, es mucho más en las mujeres que en los varones. Se dice que por cada dos mujeres, un varón presenta esta enfermedad. Y eso está mucho ligado a que las mujeres nos tomamos muy en cuenta bastantes problemas, situaciones del hogar, el trabajo. Entonces, todo eso viene a complicar bastante la enfermedad. Y respecto al consumo de lácteos, doctora, y los hábitos tóxicos como el licor y el tabaco, ¿qué nos puede decir? Eso está completamente prohibido. Cuando un paciente presenta todas estas afectaciones o alteraciones a nivel del intestino, consumir lácteos o incluso alcohol empeora, así como la cafeína o las bebidas carbonatadas. Esos son factores que van a precipitar a que los síntomas no alivien. ¿Y el grupo etario más afectado cuál es? Se considera incluso ahora que hasta los niños pueden presentar síndrome de intestino irritable. Es algo muy importante. Porque eso abarca también el estrés que la familia puede generar a los niños. Incluso, como le dije, la mayoría de la población es joven. Los adultos jóvenes son los más comunes a presentar esta enfermedad. Es importante que la familia sepa que esto es un problema de salud pública que puede traer mucho gasto tanto a la familia como al sistema de salud. Y que es importante que los padres de familia tengan algunas recomendaciones con sus hijos. ¿Cuáles les podría dar? Sobre todo en los niños en el colegio es muy importante llevar la alimentación. Considero que es básico que la familia se dedique un poco de tiempo a alimentar de sus loncheras o llevar un tipo de alimento que le va a ayudar incluso a incluir mucho la fibra. Desde pequeña edad es muy importante para que en la edad adulta no haya una alteración a nivel del intestino. Existe también, doctora, una buena parte de la población que se automedica y que toma incluso hidróxido de aluminio y magnesio y dicen que hay mejoría de los síntomas. ¿Qué evidencia hay de que pueda mejorar? No hay una evidencia. Igual sabemos que el hidróxido de aluminio es un antiácido. Más que todo alivia la cantidad de ácido en el estómago que puede ser producido por incluso cierto alimento. Pero necesariamente sea el tratamiento básico para aliviar esto. Se tiene que abordar muy bien los casos y saber exactamente qué tratamiento se puede emplear por cada situación. Y si no se trata esto adecuadamente, doctora, ¿tiene complicaciones mayores a largo plazo? Complicaciones en sí no porque no es una enfermedad orgánica. Es una enfermedad más que todo funcional. Sin embargo, si existiera alguna complicación se tiene que buscar o descartar. O otra causa que esté desencadenando esto y no necesariamente se trate de un síndrome intestino irritable. ¿Y en algunas ocasiones se puede complicar esto con alguna obstrucción intestinal en aquellos pacientes que tienen como síntoma predominante el estreñimiento? En algunas ocasiones sí. Puede presentar debido a que si no hay una evacuación adecuada puede haber una constipación, una acumulación de la S y esto puede llevar a empeoramiento del dolor o incluso como complicación del colon irritable. Pero es como que algo no tan frecuente. Excelente, doctora, su participación. Le agradecemos y nos gustaría saber sus números de contacto y dónde atiende. Así es. Mi clínica está en el costado oeste del Parque Central de Nindirí, en Masaya. Y se pueden comunicar conmigo al 88668418. E incluso pueden buscarme en Facebook como Farmacia y Consultorios Marielo o doctora Kay Castro, médico internista. Muchas gracias, amigos televidentes, por habernos escuchado. Y esperamos que pongan en práctica las recomendaciones de nuestro médico internista. Y ya saben que en la revista siempre estamos recomendando poner su salud en las mejores manos. Les saludo al doctor Francisco Mente y continuamos con más de la revista.